...a todos para que sean testigos del primer informe de labores emprendidas por el Sistema Municipal DIC con el objetivo de transformar lo próximo. Hace ya un año que adquirí el compromiso que representa ser la Presidenta del Sistema Municipal DIC. Sin duda, una de las mejores experiencias y este día a día esta labor me ha permitido servirle siempre en busca del bienestar de los habitantes del municipio y sus 8 juntas auxiliares. Dividiré por departamentos las tareas desempeñadas a lo largo de este año. Alimentos Con el objetivo de tener una sociedad con una adecuada nutrición, nos hemos coordinado con el Sistema Estatal DIC, entregando 2.481 despensas del programa Iniciando una Correcta Nutrición, dando un total de 827 beneficiados. En este programa, logramos incrementar 115 beneficiados, representando un aumento del 70% en relación a la Administración pasada. 2.040 despensas a personas con discapacidad, dando un total de 680 beneficiados. Se dio insumos de desayunos fríos a instituciones, beneficiando a 1.775 niños. Proporcionamos 18.969 raciones en la estancia de día, beneficiando a un total de 150 adultos mayores, 149.320 raciones. Se dieron pláticas de nutrición a 1.971 personas. Es necesario tener las herramientas completas para cubrir adecuadamente los programas. Por lo que nos dimos a la tarea de apoyar con tres básculas a preescolares del municipio, del programa de desayunos fríos, beneficiando a 213 alumnos para su toma de peso y talla. Entregamos 223 charolas, alumnos de la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas de la Junta Auxiliar de Santa María de Tocualco. Beneficiamos en este departamento a 6.465 y precisa, dando a conocer nuestros derechos y obligaciones. Se realizaron 20 visitas domiciliarias por reporto de maltrato. Se atendieron 22 reportes de maltrato en el que se benefició a 16 menores y 2 adultos. Se realizaron diversos apoyos interinstitucionales a juzgados de lo civil y familiar, juzgados de defensa social, dirección general de sentencias y medidas, entre otras. Se otorgó 561 asesorías jurídicas en diversas materias, de las cuales se canalizó a otras instancias a 100 personas. En materia familiar, se atendieron 364 asuntos, entre los cuales destacan juicios de alimentos, guardia y custodia, divorcio. Promoviendo la cultura de legalidad, el respeto por la vida, los derechos humanos y la educación para la paz, se impartieron pláticas de prevención de violencia y derechos de la niñez a 3.342 personas en diferentes instituciones educativas. Se realizaron 50 visitas domiciliarias por reporte de maltrato, beneficiando en este rubro a 3.849 personas. Departamento de psicología, promovemos y preservamos el sano desarrollo de los menores, además de contribuir a la disminución de las causas que generan las adicciones de esta razón. Se realizó 546 terapias beneficiando a 78 personas. Se dieron pláticas de prevención de violencia familiar, adicciones, suicidio y acoso escolar a 4.654 personas. Se llevaron a cabo 36 visitas domiciliarias con reporte de maltrato, beneficiando a un total de 4.768 personas. Trabajo social. Buscamos el bienestar del ser humano mediante la atención de dificultades y carencias sociales. Por resolver. Es por ello que me comprometo a seguir trabajando por los sectores más vulnerables de Ojo 5 para mejorar su calidad de vida. Los logos que hoy les presento son el largo trabajo, en conjuntamente con mi equipo de trabajo que me acompañan, el que me siento orgullosa, agradeciéndoles a todos ustedes por la confianza que me han brindado durante este primer año de trabajo. Agradezco el respaldo, comprensión y apoyo de mi familia que me brinda para poder desempeñar esta tarea. A mis padres, mis hermanos, a mi suero y su esposa. Especialmente a mis hijos, quienes son mi motor para seguir adelante. Y sin duda alguna a mi esposo, Carlos, por hacerme parte de este gran proyecto y enseñarme que las cosas se pueden realizar cuando se hacen con esmero y entrega. Amigas y amigos, les pido su participación y compromiso para seguir trabajando. Gracias también al honorable Ayuntamiento por todo el apoyo que me han brindado. Les pido su participación y compromiso para seguir trabajando.